Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel. Para Miguel Scars, siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas, cuando llega la tormenta. Vamos, vamos. Yo sé que tú sabes a qué me refiero. Cuando llega la tormenta. Yo tengo dos características en mi vida profesional. Por un lado soy empleado y por otro lado soy entrepreneur. Entrepreneur es el término medio, no como un Gary Vee o un Tai López o cosas por el estilo. Yo tengo otro nivel, estoy muy por abajo. Pero entiendo mucho de digital marketing. Y soy empleado, soy empleado de una gran compañía. Que me da de comer, por supuesto, ¿no? Pero la vida del empresario, del ejecutivo, del vendedor, del gerente de ventas, no es un mar de rosas, ¿ok? No está llena de satisfacciones y de victoria y de éxito y de cosas por el estilo. Es una vida un tanto jodida en cuanto a los retos, ¿ok? Y llega un momento en la vida del vendedor, vamos a focalizarnos específicamente en el vendedor, en que llega la tormenta. La tormenta, una tormenta muy seria, una tormenta de sequedad, de sequía de ventas. Una tormenta además de confusión. Una tormenta donde el vendedor tiene hasta traumas filosóficos espirituales. Y dice, ¿qué mierda hago aquí? ¿Qué mierda hago en esta compañía? ¿Qué hago vendiendo este producto? ¿Qué no me llama la atención? ¿Qué no me tira? ¿Qué no me dice nada? Y el vendedor se empieza a afligir y dice, ¿cómo salgo de esta? Y poco a poco va cayendo en un hueco, en un hueco muy profundo, que cada vez se hace más tóxico. Y cada vez se hace más difícil de salir. Y la tormenta se agudiza y uno dice, puta madre, ¿en qué momento caí en este lugar? ¿Y cuándo miércoles voy a salir? Porque ya no veo la hora de poder salir. Y un empresario, un entrepreneur dirá, ¿en qué momento hice esta inversión? ¿En qué momento me uní y me asocié con esta gente? Miren que yo, yo me he asociado con varias personas, en varios proyectos. Y de unos digo, gracias a Dios que no firmé con esta gente. Dios mío, cuando los terminé por conocer, era un horror. Un horror. A mí me pasó de estar firmando para un app el año 2014, 2015. No me acuerdo en qué año fue. 2015 creo. Y de pronto descubro que, más tarde, ya en el 2017, que esta gente era una mierda. Pero eran una mierda. Y yo me sentí, yo me resentí mucho cuando esta gente no quiso firmar conmigo. Y la verdad que gracias a Dios, es como que espiritualmente Dios me estaba protegiendo. No firmé con esta gente y en ese momento sentí que se me venía el producto abajo y se me vino el producto abajo, dicho sea de paso. Ya no lo pude lanzar. Por más que lo traté de reciclar, no hubo forma. Y fue un momento de tormenta. Y también he tenido tormentas laborales, tormentas como empleado. De no hallarme en la compañía, no hallarme con el producto, no hallarme con la gente, o cosas por el estilo. Lo importante es saber que después de la noche viene el día y que cuando uno tiene un plan de trabajo, cuando uno tiene una visión, una perspectiva, cuando uno sabe qué es lo que quiere para su vida, cuando uno sabe, conoce el proceso de ventas y te sientes en confianza, entonces tienes que saber que lo que está pasando es temporal, es efímero. En algún momento se va a terminar y vas a comenzar una nueva etapa en tu vida, en otra empresa, en otra ciudad, lanzando otro producto, otro servicio, en otro mercado. A veces pensamos que ya todo se ha terminado y hay gente que toma hasta decisiones fatales. Yo no conozco a nadie, ojo, ¿eh? Yo no conozco a nadie. He escuchado de gente que ha tomado ese tipo de decisiones, pero yo no conozco a nadie. Gracias a Dios. Y se olvidan que un buen día las aguas se calman y pasa la tormenta. Todo lo que estaba inundado, mojado, se termina por secar y comienza un nuevo día. Y un nuevo día trae nuevas esperanzas, nuevas expectativas, gente nueva, productos nuevos, servicios nuevos. Empresas nuevas, locaciones nuevas, ascensores nuevos, vehículos de distribución nuevos, flota nueva. Y uno comienza otra vez, loco. Te pones a pensar y dices, yo que pensaba que todo esto estaba liquidado. Y vuelves a comenzar. Yo soy Miguel, para Miguel Scars, siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas, charreres o chau chau. Un privilegio.